Hola, vamos a trabajar con las mascarillas de tres pliegos quirúrgicas que estamos trayendo en Mentoshop. Estas mascarillas son fabricadas por una empresa que tiene los certificados de la Comunidad Europea, el FDA, y que está registrada como una empresa china hábil para fabricar mascarillas, ya que se dedica a fabricar equipos de protección, ¿no? Primero vamos a hacer, esta es la mascarilla que nosotros vendemos, mascarilla quirúrgica de tres pliegos, como todas las mascarillas quirúrgicas, tiene estos tres dobleces que son característicos de las mascarillas quirúrgicas. Y la vamos a comparar con una que hemos encontrado en el mercado. La celeste es nuestra, esta es una que hemos fabricado en el mercado. Pueden comparar la traslucidez de la tela, esta es muy traslucida, esta no, y la dureza del material. Esto es mucho más rígido, ¿ya? Ahora vamos a hacer la prueba de la impermeabilidad. Vamos a doblar la mascarilla y comprobar que no deje pasar agua. Totalmente impermeable, si yo la limpio, no encuentro humedad, fuera adelante. Totalmente impermeable, una mascarilla típica del mercado. Tendremos menos agüita. Ustedes pueden observar que esto ya se mojó. Miren, esta capa está totalmente mojada. Vamos a hacerlo por adelante. La verdad es que fue mucho más rápido, por adelante se mojó mucho más rápido. Ahora vamos a cortar ambas mascarillas. Vamos a hacer un corte así para poder ver bien las tres capas de las que debe de estar compuesto esta mascarilla. Una, dos, tres capas. Dos capas de tela intermeable y un fit. Una capa, un filtro y la tercera capa. Sin embargo, las capas internas y externas, en este caso, no son del todo impermeables. Se mojan muy rápido, dejan pasar agua muy rápido. Lo puedo comprobar aquí, lo he vuelto a mojar. Está totalmente mojado. No son enfermeables. Bueno, nosotros las estamos vendiendo en cajas de 50 y estamos ansiosos de poder ayudarlo con sus pedidos.